Esta preciada flor amarilla que anuncia tu llegada, como de cada año, y hace tiempo que te fuiste, que tu cuerpo se perdió, que tu cuerpo se esfumó. Ahora vienes representado en esta flor, amarilla por naturaleza, este campo virgo, a la far de la brisa, al cobijo de la lluvia, al amparo del sol, detrás de aquellas frises, blancas y desoladas. Hoy como cada año regresas, tu presencia vuelve a mi memoria, un recuerdo más vivo que presente. En aquel pasado cuando caminábamos los dos, nos sonreíamos, éramos felices, el abrazo eterno nos ha abrazado. Entonces, entonces la felicidad era nuestra, la calma era nuestra, la presencia era mía. Ahora, tu espíritu, tu amor, este metido, mi memoria, tu recuerdo, vivo, vives en esta flor, en esta flor que cada año florece, en esta flor que cada año te permite volver. Vida mía, estás en mí, así es como cada piel, como cada tierra, como cada hoja, como cada verde, como cada amarillo, todo lo que representa a ti, porque tú eras ese cariño, ese amor, ese curadero, y esa flor, de gracia eterna, de gracia siempre, te vuelve a mí. En noviembre, ya estás creciendo, la flor, la flor que florece, que florece tu sonrisa de morir, que florece ese día de placer, contigo a la par, nunca, 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 ni la muerte misma, ni la distancia, ni que esté estrés bajo, tierra. Hoy, hoy vives siempre en mí, que estés muerta, tu cuerpo sea polvo, y tus manos sean polvo, y tus labios sean polvo, y tus ojos sean polvo, y yo los tengo aquí guardados en mi mente, en mi corazón, en mi alma, y en mis entrañas, que tu sombra está a la par de la mía, que tus besos los siento, que tus labios rojos aquí están conmigo, como esta flor hoy en día, como estas hojas verdes por naturaleza, y como esta flor, la amparo en tu recuerdo, vida mía, ten presente que nunca te olvido, que siempre estás conmigo, y esta flor, lo repite y me lo recuerda, siempre habla, como cada tú, cada noche lo haces conmigo, Gracias por ver el video.